Anete Michel ahora es uno de los rostros principales de televisión azteca cuando se trata de conducción, pero la bella tapatía también tuvo una época en la que brilló dentro de las telenovelas. Una de las amistades que forjó en su camino como actriz fue la de Sergio Bazañez. Ahora se sabe que ambos valoraron la idea de tener un hijo juntos, para vivir esa experiencia tan importante. Anete Michel es una actriz y conductora mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, que nació en 1971. Su carrera como modelo inició cuando tenía 14 años de edad, pero después se mudó a la Ciudad de México, donde fue firmada por una importante agencia de modelos. Después filmó su primera novela que se llamó Al norte del corazón. Anete Michel tuvo su gran oportunidad en 1998 cuando al lado de Alan Thatcher comenzó a conducir el programa Tempranito. Su aventura en el matutino terminó dos años después y volvió a la actuación. Su papel más recordado se dio dentro del melodrama Cuando seas mía, que se grabó en 2001 con Sergio Bazañez y Silvia Navarro. Anete Michel y Sergio Bazañez desarrollaron una amistad muy sólida cuando participaron en Cuando seas mía. Sin embargo, fue Daniel Bisono quien reveló uno de los secretos mejor guardados de esa relación. El conductor de Ventaneando afirmó que ambas estrellas platicaron la posibilidad de tener un hijo juntos cuando eran jóvenes, esto a pesar de que entre ellos no existía nada más que una bonita amistad. Finalmente, eso se quedó solo en una idea, con el tiempo cada uno de ellos tomó su camino y aún mantienen intacta esa buena relación. Anete Michel dejó la actuación por la conducción y ahora es una mujer felizmente casada con un hambre que ama y admira. Por otro lado, Sergio Bazañez ha sido vinculado a otros hombres de forma afectiva y no se le conoce una pareja estable hasta ahora. Sin duda, cuando se trata de ventanear los secretos de los famosos, no hay casi nadie mejor que Daniel Bisono. ¿Qué pensará Anete Michel de esta revelación?